Los funcionarios de fuerzas especiales de carabineros se vieron conmovidos con el incendio de una vivienda ubicada en el borde costero frente al parque María Betty, dado que su tránsito es obligado por ese sector por encontrarse su cuartel de operaciones en Río de los Ciervos. Durante este jueves al pasar por el lugar se percataron que los dueños de casa se encontraban retirando por sus propios medios los escombros de la casa en ruinas, escena que los motivó a ir en busca de 15 funcionarios para ir en ayuda del pesado trabajo. Los trabajos se dividieron en dos jornadas, mañana y tarde, donde los funcionarios retiraron todos los escombros para luego ser trasladados en bateas. Fuera de cámaras, el dueño de la vivienda sinistrada Juan Hernández agradeció el gesto de los funcionarios policiales, pero también agradeció a la comunidad por la preocupación que han tenido en torno a la tragedia que los azotó el miércoles a mitad de semana.